Quiero comentarles que este libro nació con suerte. Fue editado en la Universidad Mundial, donde trabajé siete años después de los 34 que pertenecía a la Secretaría de Educación Pública. Y seguimos trabajando para que sepan que a ustedes les queda un largo trecho, una brega bastante prolongada, pero cuando el trabajo se asume con dignidad, con mejoro, con respeto y con amor a lo que hacemos, la vida da para más, da para mucho. Así es que en el arranque de sus carreras, no se desesperen, los tiempos han cambiado, ya no es como antes de que salíamos con la plaza debajo del brazo, ahora hay que hacer exámenes, pasar por ciertos filtros, con nuevos reglamentos, nuevas leyes, pero finalmente, como dice un amigo, andando a la carreta, se acomodan las calabazas.